Le cuento a usted a nuestros televidentes que fue enviado a la cárcel un hombre acusado de atacar a una mujer con una botella y la víctima asegura que venía siendo víctima, valga la redundancia, de violencia psicológica y física. De inmediato con usted, Daniel, cuéntenos más. Así es, pues como siempre lo hemos reiterado, no es hora de callar de frente a ese tipo de violencia de género y es que según la investigación que se adelantó por parte de la Fiscalía Seccional con Dinamarca, los hechos se habría presentado en junio del año anterior, en el 2023, cuando el hoy procesado habría buscado a la víctima en un bar y en plena vía pública habría tenido una discusión con esta mujer en busca de arrebatarle su teléfono celular. Ya habían terminado esa relación sentimental, la cual mantuvieron durante varios años y en medio de esta discusión el hombre habría tomado una botella, la habría roto y la habría impactado contra la cara de la afectada. En el transcurso de la discusión, el indiciado Derian Alexis tomó una botella de vidrio, la rompió contra el suelo, se abalanzó sobre la víctima Beatriz Selena y utilizando la botella despicada le propinó varias heridas en diversas partes del cuerpo a la víctima. Según se indicó por parte del ente investigador del señalado, pues habría atacado en varias oportunidades a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial donde lograron salvarle la vida. Sin embargo, no habría sido la primera vez que habría atacado y maltratado a esta mujer. Y además la fiscalía tiene documentado que usted, al parecer, habría perpetrado un ciclo de violencia tanto física como psicológica en contra de la víctima antes de estos hechos de los cuales la fiscalía le ha expuesto como hechos jurídicamente relevantes. Por esto se hizo fue imputado por tentativa de feminicidio, cargos que decidió no aceptar, sin embargo ahora deberá enfrentar el proceso judicial en su contra en prisión. Pues estaremos muy atentos de cómo avancen todas estas diligencias. De momento es la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. ¡Gracias!